Hola, soy Carlos Francino, yo soy periodista y me gano la vida y trabajo siempre con las palabras. Por eso me parece muy interesante que tratemos de poner definiciones concretas a este drama del hambre. Es verdad que ojos que no ven, corazón que no siente, pero realidad que no se explica tampoco acaba existiendo. Así que se me ha ocurrido una palabra que sería exactamente misteria, que es una mezcla de miseria y de misterio. La miseria la que tenemos con esta lacra y el misterio la vergüenza de no tener explicaciones lógicas que lo puedan justificar. Así que yo animo a toda la gente que nos esté viendo a que participe en esta búsqueda de palabras para explicar la realidad a través de palabrascontralambre.org.